Lástima abandonión Ya sé, no me digas, tenés razón, la vida, la vida es una herida absurda Y en todo, todo te empujas, es una cura de la paz, mi confesión Contame tú, contame, decime, tú fuera que solo ves, no ves la pena que me digo Y háblame, y háblame simplemente de aquella presente, tras un retazo del olvido Ya sé, ya sé que te lastimo, ya sé, ya sé que te hago daño, llorando mi sermón te pido Pero ese viejo amor, el tiempo abandonía ni busca, en un lindor que aturda La curda que al final, termina la función, corriendo el telón al corazón Un poco de recuerdo y sin sabor Gotea tu rechazo volando, mareandole con la guerra La tropilla de la zurda al volcar la última curda Cerrame el ventanal que quema el sol, su lento caracol de espacio Y el templo que quema el sol, no ves que tengo adiós y que este olvido siempre quise Cerrame el cul, contame tú conmigo, decime tú fuera que solo ves, no ves la pena que me digo Y háblame, háblame simplemente de aquel amor ausente Tras un restazo del olvido Ya sé, ya sé que te lastimo, ya sé, ya sé que te hago daño Sonando mi sermón de vigo Pero ese viejo polo es el que tiene la parte y le busca El unicornio que aturda, la curva que al final Derrimina la fusión y corriendo de un telón al corazón Gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias, muy amables Gracias Gracias Gracias